El Albacete Vázquez tiene una prueba de nivel este fin de semana en el pabellón del parque. El equipo de David Varela recibirá un conjunto complicado como es el Barça. Pero después de la victoria en el derbi contra la Roda, el equipo se encuentra mucho mejor. Pues anímicamente mejor, por supuesto, porque después de una mala racha y de que las cosas no salieran como queríamos, el conseguir una victoria te quita ese lastre y ese peso de no ganar. Entonces el equipo moralmente más animado, pero trabajando creo que igual de bien que las semanas que perdimos. Pero delante tendrá uno de los clubes que más respeto imponen en la categoría, el Barça, que registra muy buenos números en casa, pero que en sus salidas se muestra un equipo más accesible. Bueno, es un equipo de jugadores jóvenes, algunos jugadores ya han debutado en Euroliga incluso, y seguro que los que tienen cinco o seis van a ser profesionales de nivel. Lo que pasa es que están en periodo de formación, son muy jóvenes. Incluso tienen refuerzos de jugadores un poco más veteranos, como Costa, que era un jugador que estaba ahora sin equipo, y que fíjate, es un refuerzo top, es un jugador top el de poro. Aunque el equipo afronta el partido con la baja de Robinson, que ha dejado el equipo ante sorpresa de todos los aficionados. Lo cierto es que estamos viendo posibilidades de jugadores para afrontar esta segunda vuelta y eso, y tenemos también necesidades por tema de cupos. Hay un jugador del equipo que no puede compaginar sus estudios con el equipo, ya lleva un tiempo el chico sin poder venir, y nos ha pedido que le demos la baja para poder jugar en otro equipo, y es algo normal. Con todo esto, el Albacete Basquete espera alzarse con la victoria este sábado en el pabellón del parque, para hacer creer a la afición que este equipo puede estar más alto en la clasificación. ¡Gracias!